Dejémonos tocar por la protección de la Virgen María. La Palabra de Dios hace eco en nosotros, hasta que tarde o temprano germina, revienta, crece, da fruto. De pronto cuando éramos más jóvenes e inmaduros, escuchábamos la Palabra y no le poníamos atención. Ni cuidado, sin embargo, hemos ido madurando y la Palabra ahora ha caído en un terreno fértil. Y hemos aprendido a vivirla porque la Palabra escuchada está hecha para ser vivida. ¿Cuántas veces el Señor en su Palabra nos ha hablado del perdón? ¿Cuántas veces nos ha hablado del amor? ¿Cuántas veces nos ha hablado del servicio? ¿Cuántas veces nos ha hablado de la fidelidad? ¿Cuántas veces nos ha hablado de la obediencia? Y tal vez en ciertos momentos hemos hecho caso omiso a esa Palabra. El terreno fértil es la maduración espiritual. Cuando uno ha madurado espiritualmente, entonces recibe esa Palabra, guarda esa Palabra, atiende a esa Palabra, obedece a esa Palabra y vive esa Palabra. Eso es un signo de madurez cristiana y es un signo de madurez espiritual. El Señor sabe de qué material estamos hechos. Él conoce nuestra fragilidad, nuestra limitación. No nos podemos esconder de su presencia. Él lo sabe todo. Nos conoce por dentro y por fuera. No ha llegado la Palabra a nuestros labios y Él ya la sabe. Ya sabe lo que vamos a decir. Señor, te pedimos perdón por todos nuestros pecados, por todas nuestras faltas, por todos nuestros errores, por todas nuestras debilidades, por todas nuestras incoherencias, por todas nuestras circunstancias, por desconfiar y no creer, por odiar y no amar. Por hacer la guerra y no la paz, por desear vivir en la esclavitud y tenerle miedo a la libertad.